Lindo capullo de Alelí Lindo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullo de Alelí No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer A quien he dado mi querer Y te juré lindo Alelí Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Mi capullito de Alelí Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelí Música 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 Por eso yo te canto a ti Mi capullito de Alelí Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Alelí Tú bien lo sabes, capullito de Alelí Sé que lo sabes, capullito de Alelu